bueno es hora del primer vídeo de la indicar porque si en este canal no quiero hablar solo de fórmula 1 sino también de indicar habrá también un poquito por ahí de le mans y de web va a ser más de automovilismo internacional dándole la prioridad por supuesto a la fórmula 1 pero sin dejar de lado algunas categorías que me gustan y que también son importantes y el primer vídeo que nos toca hablar es de el primero de los tres a row mclaren de indicar el auto que conducirá alexander rossi que hoy presentaron el diseño que tendrá un diseño que es realmente hermoso un diseño muy similar al que utilizó el año pasado cuando fue el homenaje de mclaren por la triple corona por haberse consagrado en demás en las 500 millas de indianapolis y en el gran premio de mónaco un auto que tiene blanco y naranja a diferencia de la mayoría de los otros autos que tenía mclaren tanto en fórmula 1 como en fórmula e como en las distintas categorías este blanco y naranja y debo decir que me gusta muchísimo más que todas las demás versiones le queda muy bien el blanco y entiendo que por ahí en fórmula 1 necesiten ahorrarse ese peso pero bueno ojalá en algún momento solucionen ese tema porque la liberi así como estamos viendo ahora con el a row mclaren de alexander rossi es realmente muy pero muy linda muy parecida también nos recuerda mucho es en cierto homenaje no aquel mclaren que manejaron prosty cena fines de los 80 y también principios de los 90 así que ojalá ojalá que algún día podamos ver algo así de mclaren la fórmula 1 bueno no sé qué les parece a ustedes les interesa que hable un poquito más de indicar prefieren que me centre sólo en fórmula 1 dejen su opinión en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo